¡Alegrías, ilusiones, amiguitos vamos a pasear! Con fiturias, mil sabores, un deleite para disfrutar Un jardín de emociones, es el parque de diversiones Vamos y después te voy a contar, qué cosa me gusta más Tú montas en la silla y yo en el avión, ring, ram, ring, rom Tú montas el columpio y yo en la canal, ring, ram, ring, rom Pero está en el trencito, sí, con sus brinquitos, sí, ¿dónde me gusta más? Pero está en el trencito, sí, con sus brinquitos, sí, ¿dónde me gusta más? Ay, que yo quiero soñar, reír y cantar En el pool, chiqui, chiqui, cha Ay, que yo quiero con mi amigo, saborear y jugar En el pool, chiqui, chiqui, cha Ay, que yo quiero soñar, reír y cantar En el pool, chiqui, chiqui, cha Ay, que yo quiero con mi amigo, saborear y jugar En el pool, chiqui, chiqui, cha En el pool, chiqui, chiqui, cha Y es en el trencito, sí, con sus brinquitos, sí, ¿dónde me gusta más?